A pocos metros del Vaticano se encuentra la iglesia de Santa María en Traspontina que alberga a la exposición Amazonía Casa Común. Entre las piezas de la muestra había réplicas de la imagen de la madre tierra de la Amazonía, pero fueron robadas y lanzadas al Tíber. Gabriel es testigo presencial de lo ocurrido. Estábamos reunidos y entraron tres personas. Las imágenes fueron sustraídas de esta capilla dedicada a los mártires latinoamericanos. Luego las arrojaron al río desde el puente Sant'Angelo. Se trata de un gesto que no agrega, que no es acorde con el propósito de la Casa Común. Desde el inicio de este sínodo, esta figura de una mujer embarazada despertó un gran debate. Para muchos indígenas representa a la madre tierra de la Amazonía que está gestando los frutos de este sínodo en favor de las minorías de los países amazónicos. Para otros, era una representación de la madre de Jesús con rostro amazónico. Quizás ambas versiones sean demasiado ofensivas para estos violentos. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles y queremos seguir creciendo. Queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio ROM Reports Premium. Y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación ROM Reports Premium en español o en inglés y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias.